Cuando la mamá de Musan estaba embarazada de él, el corazón de Musan se detuvo varias veces, y debido a la continuidad de ese suceso, cuando él nació, todos pensaban que había nacido muerto, ya que no había ningún signo de pulso o respiración, así que sin nada más que hacer, se decidió deshacerse de su cuerpo. Sin embargo, cuando fue llevado a incinerar, inesperadamente, y con algún impulso que no se explica, ya que sacó fuerzas de donde no tenía, Musan estalló con su primer llanto, justo antes de que su cuerpo aparentemente muerto fuese envuelto en fuego. Años después, y aún siendo bastante joven, Musan fue diagnosticado con una enfermedad que estaba supuesta a matarlo antes de los 20 años de edad. El médico que atendía a Musan le dio un prototipo de medicina especial, sin embargo, esta medicina no estaba funcionando, y tal parecía que el estado de salud de Musan solo estaba empeorando, así que enfurecido con el doctor, Musan lo mató. No obstante, justo después de que había matado al médico, Musan se dio cuenta que la medicina realmente estaba funcionando, además de que estaba ayudando a que su cuerpo se volviese mucho más fuerte. Aún así, este cuerpo venía con un inconveniente, y es que a la vez que Musan se volvía más fuerte, asimismo estaba desarrollando la incapacidad de caminar bajo la luz del sol, y se dio cuenta de esto porque si caminaba en plena luz del día, de inmediato empezaba a quemarse intensamente. Asimismo se dio cuenta que necesitaba del consumo de la carne de humanos para su supervivencia, pero esto de hecho no le molestó, ya que si este es el método que se necesitaba para mantenerse con vida, él aceptaba sin más. Pero el hecho de que tenía que abstenerse de moverse durante el día, le molestaba bastante, así que deseaba un cuerpo que pudiese dominar la luz del sol, un cuerpo que le permitiese ser libre. Él se fijó en los compuestos que el médico utilizaba para hacer la medicina que le había dado, pero eso solo estaba en fase experimental. Musan todavía no se había dado cuenta, pero para entonces él ya se había convertido en todo un demonio. Y fue en ese momento cuando Musan se arrepintió de haber matado al doctor antes de que pudiese haber terminado su tratamiento con su medicina del lirio araña azul, ya que él no tenía la mínima idea de cómo hacer medicina con esa flor. Aún así, Musan buscó la flor en todo el país, pero no tuvo éxito alguno encontrándola, y debido a esto, según empezó a dominar su poder, Musan empezó a convertir personas en demonios, planeando que se esparciesen en todo el mundo, con la esperanza de que alguno de ellos terminase hallando la forma de vencer al sol, o al menos le ayudase en su búsqueda del lirio araña azul, ya que él deseó de estar nuevamente bajo el sol. Se volvió su único y más perseguido objetivo, de modo que en los cientos años siguientes se la pasaría persiguiendo esta obsesión. Cercano a la era Oei, Musan halló a una joven llamada Tamayo, quien estaba quejada de una enfermedad que amenazaba con su vida, y en el caso de ella cuando se topó con Musan, su único deseo era ver crecer a sus hijos, así que en vista de que Musan le ofrecía esta oportunidad, ella le permitió que la transformase en un demonio. Y Tamayo, debido a que no se acostumbraba a su nuevo cuerpo, inconscientemente mató a su propia familia, y luego se los comió para sobrevivir. Este acto suyo la atormentó desde entonces, y constantemente sin cesar, se volvió resentida y odiosa con Musan, pero debido al inmenso poder de Musan, ella no tenía forma alguna de matarlo, así que se mantuvo esclava de Musan, acompañándolo como su sirvienta. Un tiempo después no especificado, Musan se presentó ante Michikatsu Sugikuni, el entonces segundo asesino de demonios más fuerte de la época, quien además tenía la marca de asesino de demonios, y utilizaba el segundo aliento de más poder, la respiración de la luna. Y es que Michikatsu es hermano de Yoichi, el asesino de demonios más fuerte, y quien dio vida a la más fuerte de las respiraciones, el aliento del sol. Michikatsu solo deseó obtener más poder, y volverse más fuerte que su hermano, así que odiaba el hecho de que su condición de asesino marcado, significase que su vida terminaría incluso antes de los 30 años de edad. Y tomándose en cuenta, Musan llegó ante él con un planteamiento que beneficia hacia ambos, él deseaba contar con un demonio que utilizase alguna respiración, y a cambio de esto Michikatsu podía vivir para siempre, y perfeccionar su técnica como tanto lo deseaba. Así que en vista de lo que estaba en juego, y lo que ya había perdido, Michikatsu aceptó, y Musan sin pensarlo dos veces, lo volvió un demonio, el demonio llamado Kokuchibo, quien luego se convertiría en la luna superior 1. Más adelante, Musan y Tamayo estaban en un bosque de bambú, donde se vieron de frente con Yoichi, y desde el momento que ambos estaban de frente, Yoichi percibió la malicia y la ira de Musan, comparándolo con el magma hiriendo que sale de un volcán en erucción. Y al mismo tiempo, Musan no sintió nada en Yoichi, que luciese o pareciese como amenazante, y por lo tanto, no temió a su oponente. Aquí Musan exclamó que ya no tiene interés alguno en asesinos o demonios que utilicen las respiraciones, haciendo referencia a que estaba satisfecho porque tenía Kokuchibo como subordinado. Musan intentó matar a Yoichi, atacando de forma inmediata, sin embargo Musan no sabía que estaba ante el mismo que inició las respiraciones, y el uso de las mismas como estilos de batalla. Así que Yoichi fue capaz de esquivar los ataques, incluso cortando a través del bosque de bambú. Y utilizando su acceso al mundo translúcido, él detectó los puntos débiles de Musan, siendo estos siete corazones y cinco cerebros que se movían continuamente en todo su cuerpo. Y entendiendo que necesitaba un ataque rápido y efectivo, Yoichi combinó todas las formas de su aliento en un solo golpe, haciendo que su espada se volviese rojo carmesí, lo que le permitió atravesar todos los puntos débiles de Musan, cortándolo y dominándolo en un instante. Y por primera vez en su vida, Musan fue superado, quedando aturdido e incapaz de curarse debido a este ataque. Él se sentó en un charco de sangre, sosteniendo su cabeza que no se conectaba a su cuerpo, y miró con rabia a Yoichi, ignorando su pregunta acerca de lo que pensaba del valor de una vida. Cuando Yoichi se alistaba para matarlo, Musan utilizó el poco de poder que le quedaba, y dividió su cuerpo en 1800 pedazos, haciendo que estos saliesen volando y materializando una potente ráfaga. Y aunque Yoichi fue capaz de acabar con casi todos, algunos pedazos que faltaban se escaparon, y permitieron que Musan se regenerase nuevamente más adelante. Musan quedó profundamente marcado y frustrado por este momento, así que con la ayuda de Kokuchibo, los dos empezaron a eliminar a todo aquel que utilizase la respiración del sol, con la esperanza de evitar que algún asesino demonios tuviese el poder de acabar con Musan. Ellos casi tuvieron éxito en examinar por completo la respiración del sol, y desde entonces Musan se mantuvo muy temeroso de aquel asesino demonios que para él es el verdadero demonio. Y debido a eso, Musan nunca volvió a enfrentarse directamente al cuerpo de asesino de demonios, y es por esto que enviaba a los demonios para que cumpliesen sus tareas, en su mayor parte. Y según el tiempo pasaba, Musan iba por el mundo buscando a humanos con el potencial de volverse demonios de mucho poder, y en su visita a cierto pueblo, supo del violento asesinato de 67 personas, y partiendo de lo que había escuchado, él viajó a la aldea y se topó con el culpable de aquella famosa masacre, siendo ese no más que un joven de 18 años llamado Hakugi. Él expresó su decepción, porque pensaba que un demonio había cometido aquel acto, y no a un simple humano. Hakugi de inmediato lo amenazó, pero fue silenciado por Musan al instante, quien lo hizo atravesando su mano por su cabeza. Musan le comentó de su plan de formar una facción de 12 demonios de mucho poder, y le preguntó a Hakugi si pensaba que es capaz de soportar la cantidad de sangre que le había dado. Hakugi, estando destrozado por todo lo que había perdido y sin nada más que lo atase a su humanidad, aceptó la propuesta de Musan, y se convirtió en el imponente demonio Akasa. Y así Musan continuó por el mundo, hasta que con el tiempo consiguió crear su facción, la cual acabó siendo conocida como las 12 lunas demoníacas, y de estos demonios, los que Musan transformó personalmente fueron Kokuchibo, Akasa, Doma, Hantengu, Hyoko, Ryui y Enmu, siendo ese último un joven que inicialmente devoró, pero que finalmente transformó en un demonio. Y así continuó desarrollándose el reino de Musan durante siglos, con demonios de mucho poder bajo su mandato, quienes tenían la orden principal y exclusiva de hallar el lirio araña azul, y acabar con los asesinos de demonios. Durante la era Taisho, que es la era en la que nos ubicamos al inicio del anime, Musan pudo localizar a la familia Kamado, que es la familia guardiana de la técnica de la respiración del sol. Y una noche, cuando Tanjiro estaba fuera de la casa, Musan atacó a su familia e inyectó a todos con su líquido sanguíneo, con la esperanza de dar vida a un demonio que pudiese soportar el sol. Sin embargo, se decepcionó cuando la familia murió por el veneno de su sangre, pensando que un demonio resistente al sol era básicamente imposible después de todo. Así que Musan abandonó aquella casa, sin saber que había una sobreviviente, Nezuko Kamado, quien más adelante se convirtió en un demonio. Y luego de que Tanjiro lo persigue, Musan reconoce los aretes que Tanjiro tenía puestos, Tanjiro es visto como el enemigo principal de Musan de ese entonces. Aunque inicialmente Musan no había conocido a Tanjiro antes, supo de inmediato que tenía que eliminarlo, debido a los aretes Hanafuda que llevaba, ya que estos son los que había llevado anteriormente su casi asesino, Yorishi. Y debido a que Tanjiro mencionó que perseguiría a Musan hasta el fin del mundo con el fin de matarlo. Musan, enfurecido por sus amenazas, enviaría múltiples demonios para matar a Tanjiro a lo extenso de la serie. Musan es el demonio más fuerte que existe, poseyendo un poder y habilidades que superan por mucho a las lunas demoníacas. Y como hemos visto, luego de que fue curado con el libio araña azul, Musan desarrolló una sangre sobrenatural con propiedades especiales, además de poder transformar a los humanos en demonios. Una vez que este accede a su cuerpo, no importando como esto suceda, su sangre especial también brinda una cantidad importante de habilidades especiales exclusivas a los demonios, como una potente regeneración, el poder de cambiar de forma, la inmortalidad, una tasa de crecimiento acelerada, una mayor destreza física e incluso habilidades sobrenaturales, las cuales conocemos como artes demoníacas. Musan también puede potenciar aún más a un demonio, dándole más de su sangre, potenciando sus habilidades preexistentes. Sin embargo, esto está limitado a la cantidad de sangre que el receptor pueda soportar y adaptar a su cuerpo. Si un humano recibe demasiada sangre de Musan, su cuerpo mutaría más rápido de lo que puede soportar, provocando su autodestrucción en una gigantesca masa de carne. Y es de suponer que lo mismo le pasaría a un demonio si no puede soportar los efectos de la sangre, tal y como lo mencionó Musan. Musan también aprendió a utilizar como arma este rasgo particular de su sangre, ya que recubriendo los ataques con la misma, inyecta un oponente durante el combate, a través de las heridas que les ocasiona. Esta dosis es demasiado fuerte, así que es más bien una sobredosis que actúa como un veneno y destruye las células del cuerpo humano poco después de que accede a él, siendo los asesinos de demonios con acceso a la respiración de concentración total, los únicos que poseen cierta resistencia a los efectos de la sangre, aunque esto no los hace inmunes. Musan posee la habilidad de poner una maldición a los demonios que han asimilado su sangre. Si algún demonio creado por él pronuncia su nombre en voz alta, la maldición se activa y lo destruye, independientemente de su intención. Esto se vio cuando Susamaru, que había dicho accidentalmente su nombre, pese a que no tenía ninguna malicia o mala intención hacia él, y aún así fue destruida por la maldición, lo que implica que la maldición es automática. Sin embargo, la maldición también puede ser activada intencionalmente por Musan. Esto se vio cuando mató a Nakime, quien fue manipulada fue Yoshiro, y debido a esto, muchos demonios sirven a Musan por miedo y respeto, y cuando hay que hacerlo, simplemente hacen referencia a él como ese hombre, lo que responde a la inquietud que posiblemente algunos tenían del porqué los demonios dicen eso cuando hablan de Musan. Aún así, se ha comprobado que si Musan está habilitado o alguien tiene suficiente fuerza de voluntad, los demonios pueden liberarse de la maldición. Sin un ejemplo de esto, Tamayo y Nesco. Además de eso, Musan es capaz de ver los recuerdos de los demonios que ha absorbido, como se vio cuando fue capaz de preguntar a las células de Tamayo que había obtenido acerca del tipo de sustancia que le habían inyectado, y cuando fue insultado por la conciencia viviente de ella. También exhibió la capacidad de revelar por la fuerza la información deseada, viendo sus recuerdos a través de sus células, incluso viendo cómo ella desarrollaba la droga junto a Shinobu y Yoshiro. Musan también tiene la capacidad de leer los pensamientos y aquellos con los que ha compartido su sangre, con tan solo mirarlos. Además puede enviar mensajes telepáticos y mantener conversaciones completas con los demás demonios, como se vio cuando se comunicaba con Kouchibo, para comprobar cuántos pilares había vencido, y luego ordenándole que los mantuviese a raya hasta que terminase de recuperarse del veneno de Tamayo. Musan también ha declarado que puede percibir la ubicación de todos los demonios, sin embargo cuanto más lejos estén de él, más difícil se hace su interacción, y eso es apoyado con el hecho de que controla a los demonios hasta cierto punto, como se vio cuando fue capaz de tomar el control del cuerpo de Nakime para el intento de absorción de las células de Yoshiro con el fin de detener su interferencia, cuando ese intentó tomar el control del castillo infinito. Sin embargo esta habilidad necesita de mucha concentración, ya que Musan perdió inmediatamente el control de ella debido a que necesitaba defenderse en medio de la batalla. Musan puso sentidos altamente agudos que le permiten incluso percibir cosas fuera del rango común de percepción, lo que exhibió discerniendo fácilmente la presencia de humanos al instante incluso cuando estaban dispersos por toda una montaña. Luego de haber vivido durante más de un milenio y habiendo adquirido más experiencia debido al vínculo telepático con los demonios que controla, Musan se ha hecho bastante inteligente. Dado que tiene 5 cerebros en pleno funcionamiento, es posible que esto potencie su inteligencia y demás capacidades mentales como la memoria y el procesamiento cognitivo. También fue capaz de evadir el cuerpo de asesinos de demonios durante casi mil años, pese a que el líder del cuerpo, la familia Bujachiki poseían una inmensa previsión e intuición. Y debido a su obsesión con el Lidio Araña Azul y su interacción inicial con el médico que le salvó la vida, Musan desarrolló un profundo interés en la ciencia, hasta el punto de que se ha vuelto un erudito en múltiples campos de esta, como la química y posiblemente la biología, experimentando con productos químicos, intentando hallar una mezcla funcional que conquiste el sol. También le gusta importar bienes, aprender distintos idiomas y cosas por el estilo. Así que como ves, además de progenitor de los demonios, Musan también es bastante culto. Él posee la regeneración más rápida y avanzada que existe, recuperándose tan rápido que parecía que nunca había sido herido. Lo más desecado es que Musan ha superado la debilidad a la decapitación de las espadas Nishirin, como se vio cuando volvió a crecer por completo su cabeza momentos después de haber sido pulverizada por el mayal de Hyomei, y también cuando fue atrapado en una inmensa explosión orquestada por Kageyabu Yashiki. Aquí Musan fue capaz de regenerar instantáneamente su cuerpo, después de que esto lo había dañado ampliamente. Ya en la batalla final, Musan es capaz de transferir el resto de su sangre junto con sus recuerdos a un cuerpo adecuado, convirtiendo a su nuevo huésped en un demonio y ejerciendo su influencia. Esto lo hizo con éxito con Tanjiro cuando estaba al borde de la muerte, restaurando su cuerpo dañado y haciendo que se enseñase con sus camaradas. Además, esta técnica es compatible con las propias habilidades del huésped, lo que hace que Tanjiro no solo pueda utilizar las habilidades del demonio, sino que también las suyas, ya que gana inmunidad a la luz del sol. Aún así, esta transferencia no es perfecta, ya que Tanjiro quedó reducido a un estado bestial, atacando solo en base al deseo de Musan de matar a los asesinos de demonios. Y como se ve en la conciencia de Tanjiro como demonio, Musan puede implantar una pequeña parte de su conciencia, siempre que les inyecte cantidades gigantescas de su líquido sanguíneo durante su creación, como se ha visto cuando una parte de su mente seguía presente en la mente de Tanjiro, pese a que Musan había sido aniquilado por el sol, y asimismo intentó influir, controlar y poseer a Tanjiro, para que heredase su voluntad y se quedase como demonio. Sin embargo, una evidente diferencia entre su poder para controlar a un demonio y poseerlo, es el hecho de que ya no puede tomar el control de un demonio por la fuerza, y obligarlo a hacer lo que él desea, sino que debe convencerlo de que cumpla su voluntad, dando a sus víctimas la oportunidad de resistirse a él y escapar de su voluntad. Y pasando a su velocidad, solo digamos que Musan supera todas las lunas demoniacas, y por mucho, e incluso después de haber sido debilitado por una droga hecha especialmente para vencerlo. Musan fue tan rápido que Tanjiro y Mitsuri ni siquiera podían verlo, y solo podían confiar en la suerte y el instinto para evadir sus ataques. También fue capaz de seguir el ritmo de casi una docena de asesinos de demonios de nivel pilar, a los cuales atacó en diversas situaciones sin que estos pudiesen reaccionar, y a eso le sumamos que la fuerza física de Musan es más fuerte que la de todos los demonios existentes. Y esto lo notamos con facilidad durante la batalla final, y es que incluso después que está muy debilitado por las distintas sustancias. Musan poseía suficiente fuerza física como para destruir edificios, creando enormes cráteres en el suelo, y levantar los escombros que lo atrapaban con bastante facilidad, y en su forma infantil podía aplazar vehículos, y solo podía ser sujetado por los esfuerzos combinados de todos los asesinos de demonios presentes, y aún así tenían inconvenientes para evitar que se moviese. Musan también posee una forma de combate, que personalmente pienso que luce bastante imponente, y adecuada a su personalidad. Esa forma es su último recurso, luciendo mucho más monstruosa, con una masa de color rojizo oscuro, que cubre sus extremidades, con bocas anchas de dientes afilados, con el torso descubierto, su pelo se vuelve más largo y desordenado. Su velocidad, fuerzas, reflejos y poder se magnifican intensamente en esa forma, hacia el punto de que pese a haber perdido una buena cantidad de energía y resistencia, cuando se defendía de la droga que intentaba volverlo humano, seguía siendo totalmente capaz de superar fácilmente a varios asesinos de demonios, consumiendo decenas de ellos pocos minutos después de que había salido de su capullo. En esa forma, las afiliadas mandíbulas y bocas situadas en todo su cuerpo, no solo funcionan como su principal forma de ataque en la batalla, sino que también tiene el propósito de ayudarle a recuperarse más rápido, ya que utiliza las mandíbulas para destrozar a sus oponentes, matándolos, consumiéndolos y recuperando simultáneamente su fuerza. Musan estira sus brazos, y hace que crezcan varias cuchillas afiliadas en sus antebrazos extendidos, y cambia la forma de sus manos en varias protuberancias con cuchillas, que luego blande como látigos para despedazar fácilmente a sus oponentes. La velocidad de sus ataques es impresionantemente rápida, y la precisión también es increíble, y debido a la longitud de sus brazos, Musan poción alcanza de ataque tan masivo que ni siquiera tres pilares consiguen acercarse a él. Él utiliza esas bocas para respirar con una loca fuerza y una fuerza de succión que cambia en cualquier momento desde extensas distancias, lo que utiliza para atraer a sus oponentes hacia el rango de sus ataques. Y finalmente, según explica Tamayo, y es algo que todos seguramente se imaginaban, como progenitor de la raza demoníaca, Musan es el único demonio capaz de infligir heridas letales, capaces de acabar por completo con las células de los demás demonios, sin la necesidad de las espadas Nichirin o la luz del sol. Y esto lo vimos recientemente en el anime, cuando castigó a Akasa, causándole lesiones extremas por todo el cuerpo, sin que Akasa pudiese regenerarse de ello de inmediato, como lo haría con alguna herida provocada por algún oponente más. ¡Gracias!